Venga, vamos a empezar a repasar la actualidad. Vamos a empezar, si queréis, por el primer tema institucional que hoy se ha hecho oficial, bueno, se ha hecho oficial no, hoy se ha hecho el acto, mejor dicho, de presentación de la renovación de Jeremías con Aledema, que ha sido como todos esperábamos, en el sentido de que, por supuesto, ha evitado, ha dado respuestas corteses y correctas a las polémicas y demás, y la casualidad que hoy Vizcaíno, por lo que fuera, no estaba, está en el acto, ¿sabes? Entonces ha estado Juanjo, y bueno, pues vamos, yo creo que es el tema que podemos tocar más rápido, porque tampoco, bueno, pues ha dicho cosas bonitas a la afición del Cádiz, si queréis vamos a poner los cortes que ha destacado el Cádiz en Twitter, para que la gente que no lo haya visto lo vea y demás, y bueno, yo creo que ha dicho lo que debe decir, la verdad también, es decir, porque es verdad que él se siente muy querido y muy valorado por la afición del Cádiz, sabe que sus comentarios van por otro lado, pero bueno, mira, ponemos por aquí los cortes, aquí lo tenemos, el primero. Poder seguir en el proyecto del Cádiz, así que eso para mí es muy importante, el club que me abrió las puertas a Europa, siempre lo dije, y soy un agradecido con ello, estoy en este barco, en esta propuesta, así que me siento importante de ser parte, que arrancamos una temporada con muchísima ilusión, y esperemos que lo saquemos adelante como lo llevamos haciendo todos los años, así que desde ya, para la institución, de mi parte agradecido y muchísimas gracias. Su musicón de fondo ahí, tiqui tiqui, ahí su musicón sin copyright, ahí está, vamos a darle un poquito, bien, bien, sí señor, vamos a pasar. Yo creo que, no sé si Benny, o no sé si Somos Cádiz, cogió un recopilatorio más de frases, ¿no? Más allá de la... Mira, aquí tenemos el siguiente trozo, vamos a cuadrarlo un poco, como no veo, que Benny sí, uno de estos, ¿no? Sí, seguro, ahora buscamos los de... Sí, porque estos son... Sí, pero bueno, es por verlo así un poco la cara, ¿sabes? Tu cariño, pero siempre lo voy sintiendo en el día a día, y no solamente justamente de este trofeo, sino que de los torneos anteriores. Uno, yo no tengo palabras más que agradecimiento por el cariño de la gente. Siempre digo que un jugador se gana el cariño a base de rendimiento y de demostrar. Creo que me he entregado al 100%, muchas veces con virtudes, otras veces con errores, somos humanos, somos deportistas, y nos suceden los errores y también tenemos virtudes, pero creo yo que la manera de hacerlo o de entregarme por esta camiseta siempre fue al 100% y siempre lo vio la gente y siempre lo valoró. Entonces esa muestra de cariño, la verdad que es muy grato para mí, porque me muestra de que estoy en un buen camino haciendo las cosas bien para lo que es el club. Bueno, pues yo creo que con eso ha quedado más o menos en cuanto a vídeo dicho. Bueno, en general no sé si queréis destacar algo, ahora voy a buscar el tweet de Benny y demás, que destacó, pero bueno, no sé si queréis destacar algo. Sí. ¿Se te ha dejado de escuchar? ¿Ahora se te escucha? No. ¿Ahora? No. ¿Y yo? No sé, es que han puesto el micro y apretado por los auriculares. Ah, en mesa no se escucha. ¿Ahora, ahora? ¿Me escucha? Ahora sí. Se te escucha lejos, sí, pero se te escucha ahí. Vale, perfecto. No, nada, lo que quería decir eso, que como bien decían por ahí nuestro amigo Manuel, me sorprendió mucho las tablas de Conan Ledesma a las preguntas de los periodistas, ¿no? Por el tema de la renovación. Y simplemente lo que dejó claro es que el malentendido que hubo, o según comenta él, por su aparición por las redes sociales, que se malinterpretó lo que quiso decir en ese comentario que dijo en redes sociales, concretamente en Instagram, y nada, que lo importante hizo ahí un tupido velo, corrió un tupido velo diciendo que lo importante aquí ahora es que está hasta 2026, que ha renovado un año más y que él está muy feliz aquí y que espera cumplir su contrato. Principalmente, en eso se resume la rueda de prensa, excepto ya como bien ha comentado, hay nuestros compañeros en el chat diciendo que con el tira y afloja que tuvo, ¿no? Un par de preguntas con Carlos Medina, pero bueno, por lo demás todo perfecto. ¿Y tú qué opinas? Sí, otra cosa más. Lo del Pache Pino, que le preguntaron también por el post. Le preguntó Carlos Medina, precisamente. Sí, él por el comentario dijo que era algo anecdótico, que el Pache se alegra mucho por las cosas buenas que le pasan a él, igual que él se alegra por las cosas buenas que le pasan al Pache porque son muy amigos más allá del terreno de juego, es decir, él se lleva muy bien con su familia y el Pache se lleva muy bien con la familia de Conan y demás, que trasciende todo más allá del vestuario, ¿sabes? Y del terreno de juego, eso creo que es importante y también es importante porque creo que a veces se nos olvida entender que no todo es, que es muy importante obviamente el apartado económico, pero también es muy importante el apartado familiar. Lo decíamos también con el Pacha y también lo decimos ahora con Edema, porque él también dijo el rollo, si yo me quiero ir el año que viene o me quiero retirar en Argentina, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Que hay que entender, intentar entender el fútbol y a los jugadores desde diferentes prismas, ¿sabes? No solo ver a lo mejor el proyecto deportivo, no solo verlo económico, sino intentar verlo, que tiene mucho peso, obviamente, a la hora de tomar una decisión, pero intentar verlo todo con el radar lo más amplio posible, creo yo. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, en este canal hemos sido, pues, yo personalmente sobre todo, porque a Irde le doy mucho el tema del Pacha, ¿no? Pero defensores de que sí, que quizá lo hizo, o quizá no, lo hizo mal en muchas cosas, pero que ahora parece que todo lo que hace el Pacha está mal hecho. El Pacha, por ejemplo, habla de Conan, ¿no? Cuando dice que quiere buscar cariño y después le felicita por la renovación, pero la felicitación por la renovación, nadie ha dicho nada, ¿sabes? Eso ha pasado totalmente desapercibido, ¿sabes? Que hoy, precisamente, la Carlos Medina se lo dice. Bueno, también me felicita, ¿no? Cuando renuevo, es decir, somos amigos, entonces, pues, yo qué sé, ¿no? Estas cosas son así y nada. Les preguntaba a Man Blue, ¿vino a la guerra? ¿De qué habíamos hablado hasta ahora? Pues estamos empezando, hemos empezado a hablar de lo del tema de Conan y demás. Las recogidas de cable de Conan y el Pacha respecto a lo dicho en las redes sociales son raras. Bueno, yo entiendo que el Nota no iba a salir ahí con el cuchillo entre los dientes y iba a decir, pues, pues, Vizcaín es un cabrón, ¿sabes? Es normal que el Nota salga y que diga, no, pues, y lo típico de no era problema de dinero, era otras cosas, era no sentirte valorado, lo típico, ¿sabes? No sé si dijo que no era problema de dinero, no recuerdo exactamente las palabras, no sé si dijo no era problema de dinero o solo no era problema de dinero, ¿sabes? Sí, no sé, y puede ser, ese matiz es importante, tiene razón. Ese matiz es bastante importante. Es bastante importante. Sí, a la pregunta de Carlos Medina de que le dijo el hecho de que solamente hubiera renovado un año a expensa del incremento de salario que iba a percibir y ahí fue, al hilo de lo que comentaba Pepe, que no solamente se, que digamos que se ha beneficiado del incremento de saldo, de salario, perdón, pero que también valoraba mucho el aspecto familiar, ¿no? Que él se sentía muy querido en Cádiz, que él podía estar en la playa tranquilamente con su hija paseando o jugando con la arena, que se sentía muy atraído aquí en la ciudad y que la verdad que estaba muy feliz y que también el aspecto familiar ha pesado mucho a la hora de tomar una decisión. Lo de la playa es verdad que estos días que ha estado la playa a petar, él no está en la playa como uno más en la orilla, jugando con las niñas y nadie le molesta, nadie le dice nada, es decir, que no, que es uno más, ¿sabes? Y es un tío llamativo, que no es un delantero que mida un metro sesenta, sino este tío tú lo ves desde lejos y tú sabes que es con la arena. Mira, tengo la cita de los compañeros de Somos Cádiz textualmente, dice, no todo era tema económico, había cuestiones personales que prefiero reservármela, de verdad, que esa parte de cuestiones personales no la hemos... Ahí está, cuestiones personales, sí señor. Pero bueno, es lo mejor para todo, yo creo que no ha trascendido de manera definitiva si ha bajado la cláusula o no ha bajado la cláusula, ¿no? Porque unos dicen que sí, otros dicen que no, oficialmente yo creo que nadie sabe la verdad, vamos, la verdad lo sabrán los que han firmado el contrato, pero que no se ha hecho oficial por ningún lado. Yo recuerdo que la cadena Senzu día dijo que había bajado, después salió el diario de Cádiz y dijo que no, no sé, la verdad. Y Roger Márquez también lo comentó. Ahí está, pero bueno, yo creo que más adelante nos enterraremos en cuanto venga una oferta de algún equipo interesado, pues nos enterraremos. Ya ha empezado desde luego el baile de los porteros, ya el Sevilla acaba de hacer oficial que Bono se ha ido a Arabia Saudí, a coger manteca. Oye, Mendy Libar lo dio precisamente al acabar el partido, haciendo eco de que no le parecía bien de que lo que pasaba, ¿no? De que jugadores que prácticamente estaban jugando una final de una Supercopa Europa en menos de 12 o 24 horas dejarán de pertenecer al equipo, con lo que conlleva la concentración, el hecho de jugar un partido de este tipo, etc. Lesionarte, pues todos recordamos el caso de Víctor Valdés, que estaba firmado por el Monaco en su día, se partió la rodilla y le partieron el contrato y se quedó ahí pescando, ¿sabes? Entonces, pues al final aquí son humanos, ¿sabes? Pero bueno, pasamos al tema caliente y candente del día, que no es otro que el de la posible llegada de Maxi. Hoy un compañero de nuestro amigo Pepe Ortega, Mate Moreto, ha dicho que el Cádiz está muy interesado y Sanchis 14 también, que el Cádiz está apretando, ya en su día pues dijeron que el Granada también estaba detrás y decían que, bueno, que parece que Maxi ha aceptado bajarse el salario, que decían que era de 3 millones de euros netos para venirse al Cádiz y parece que están esperando el OK del Transo Sport. No sé, ¿qué opináis? Aquí el que puede hablar es Pepe, ¿no? Ahí está, el que toma café con Mate Moreto todas las mañanas. Es la información que ninguno de nosotros dos. Mate Moreto habla en boca de Pepe Ortega. Exactamente. Aquí hay varias cosas importantes, en realidad, de la noticia. Una es lo de que el Vizcaíno quiere negociar una opción de compra por Maxi. Eso me parece un matiz bastante a tener en cuenta. No es lo mismo que un jugador venga a una cesión simple que con opción de compra. También otra cosa que creo que se pasa un poco de largo y es que Maxi solo tiene 27 años. Totalmente. Y Reti incumplió, que lo cumplió hace tres días. Parece que te tuviera 40. Dios, saquear Pepe. Pepe, te ha cogido, ¿no? Dios, saquear Pepe. Además, mirando a la cámara, era con cara de bueno. Sí, 27 años de más y menos la centavos. Que me va ahí. A la verdad, ya saquear con cara de bueno, tío. Mirando a la cámara, con el bigote de Mario Moreno Cantinflas. Chauvis. El Pepe, tío. Ay, ¿dónde está? El Pepe, Quillo. Para una vez que nos va a ganar. Estaba ahí, la ha cortado, la ha cortado la conexión. Mate Moreto, ha dicho, Quillo, Quillo. La he cortado al internet. Ahora, ahora, Guillo, te está diciendo, tío, picha. El Pepe este, el Pepe te está alargando más de la cuenta, ¿sabes? Ay, vuelve, vuelve, vuelve. Ahí está Pepe, bien. ¿Ha vuelto Pepe? Quillo, me he puesto nervioso. Ahora, ahora ha vuelto Pepe. Bien, picha, bien, bien. ¿Qué? ¿Te ha cortado el mate Moreto, no? ¿Te ha cortado el mate Moreto? Sí, es que no tengo a aquel lado, me está diciendo, Guillo. Pepe Frosque. Pepe Frosque. Esa infomía. Esa infomía. Escúchame, me he quedado congeladísimo, ¿no? Ha dicho, ha dicho, ha llegado hasta los de los 27 años, que yo te había dicho. Además, recién cumplió porque lo cumplió hace tres días, que lo cumplió el 14 de agosto. Claro. Pero, 27 años, y lo que iba a añadir más es que, tío, tenemos la visión súper lejana de Masi Gómez, pero es que cuando la rompió en la liga, tenía 22 años. Su valor de mercado, por aquel entonces, en el Valencia. 40 kilos. Era de 40. Ya ve, tío, lo he mirado yo. Y loco, Guillo, de loco. Recuperar a un jugador que con 22 años era así. Hostia, es que si ves los números y los repasas, ciento y pico partidos con el Valencia, treinta y pico goles, setenta y cinco partidos con el Celta, otra burrada de goles. Creo que... Mira, os voy a poner, mira, vamos a poner por aquí las estadísticas totales. Mira las estadísticas totales y, sobre todo, si ves los goles que ha metido durante su carrera, creo que es un jugador muy aprovechable para el Cádiz, en el sentido de cómo remata ese tío, la potencia que tiene, el uno contra uno, cómo define, ¿sabes? Tiene una... Ya ves. Y la potencia es de que vaya dentro... Y que para mí Masi Gómez, perdón, Masi Gómez, es el típico fichaje de un club que lleva cuatro años en primera edición y que quiere consolidarse. Es decir, el salto de calidad, el salto de todo que le va a dar al Cádiz va a ser brutal. Ya ves. En caso de que sea el fichaje. Entonces, es un delantero, un delantero, ya sabemos que el dinero, que el gol vale dinero y que actualmente hay que pagarlo. Y un delantero de esas características, como bien ha dicho Pepe, de la burrada de goles que ha hecho tanto en el Valencia como en el Celta, pues vamos, es que no... Es que la carta de presentación de Maxi está ahí. Es que no hay que hacer nada, vamos. Ya ves, es que en la Liga ha jugado 167 partidos, ha metido 52 goles y ha dado 20 asistencias. Está pasando de largo mucho los 167 partidos en primera división. Es decir, son cifras de locos, ¿sabes? Con la edad que tiene, que vuelvo a repetir. Que no es un tío que tenga 34 años, ¿sabes? Que no es Luis Suárez, que venga de vuelta, que... Y entonces, pues, un tío que en total acumula 271 partidos, 89 goles, que ha jugado con la selección. Es decir, es un jugador, pues, muy, muy, muy aprovechable. Que ha jugado a Champions. Ha jugado a Champions, es decir, que ya ves, ¿sabes? Que sería una gran llegada. Obviamente, yo no me quiero hacer ilusiones. Porque además, como suelo decir siempre en este canal, cuando suena, están interesados en Maxi Gómez o en cualquier jugador, el Cádiz, y al final ese jugador se va al I, ¿sabes? No se va al Cádiz. Entonces, pues, obviamente, hay que ser precavidos. Pues, parece que es verdad que el Cádiz, pues, va por él. Pero bueno, ya veremos en las próximas horas si acá... Sí, dime. Otra cosa importante, antes de que se me olvide, y es que el jugador parece, por lo que dicen los compañeros de relevo, que acepta bajarse el salario. Sí, eso lo hemos comentado yo ahora. Y no lo hemos comentado, porque al principio eran 3 millones netos. Sí. Y ahora, por lo que dicen Mateo Moreto y Sánchez, es que podría bajárselo considerablemente. Sí. Sería dispuesto para volver a la Liga. Sí, yo lo he comentado cuando hemos empezado. Bueno, es lo primero que he dicho, que parece ser que el Cádiz, pues, vamos, que está dispuesto a rebajar su ficha y nada, que parece que solo queda el sí del transosporto. Bueno, lo importante de esto es que, según Mateo, Mateo Moreto comenta que Cádiz y Granada son los dos únicos equipos que han empujado fuerte por él. Pero, claro, los dos en un principio iban con una sesión, sin opción de compra. Pero el Cádiz, al parecer, va más en serio y le está planteando al equipo turco una opción de compra para hacerse con el jugador uruguayo. Entonces, parece ser que sí, que el Cádiz va por derecho, va por derecho por el fichaje de Maxi y ojalá se dé, ¿no? Pues sería un pelotazo. Totalmente. Sería un gran pelotazo. Bueno, hoy hay que destacar también que Juanjo Lorenzo ha dicho que el Cádiz quiere contar con el mayor número de efectivos posible, que el equipo no está cerrado. También a una pregunta de nuestro amigo Carlos Medina, que le dijo, ¿ha dicho usted que ya ha llegado la última piedra? Yo no he dicho eso. Yo he dicho que era importante renovar, pero que ahora van a llegar más jugadores. Entonces, dime. Todas las renovaciones que quería hacer el club, según ha dicho Juanjo Lorenzo hoy, ya estaban hechas. Bueno, la mayoría que querían hacer, de mantener la columna vertebral del equipo y tal. Así que no vamos a ver más renovaciones ya en este mercado. Parece ser que no, efectivamente. Entonces, pues bien. ¿Hay algún jugador, se me escapa ahora mismo, ¿hay algún jugador que termine contrato este próximo año? No. ¿De alguno, no? De lo gordo, no. No sé si a lo mejor uno de los que está cedido, que vuelve y demás. Ah, pero de lo gordo, gordo, no. Sí, porque es de la columna vertebral. Porque eran Fali, Rubén Sobrino y Alcaraz. Exactamente. Ya había algunos que han robado años y otros. Sí, hay algún jugador, no sé si alguien, yo qué sé, no sé si Brian o algo termina en 2024. No. De haber San Emeterio, por ejemplo. O, por ejemplo, Fede o no sé si alguno de estos... Creo que no, porque Fede fichó el año pasado y firmó por tres años. 2026. 2026, correcto. Esto no hay ninguno, pues eso es importante. Claro. Es decir, después de lo que decíamos a principios de verano, después de la experiencia de este año con el tema del Pacho y demás, pues... Estoy mirando y nadie en 2023. No, 2024. ¿2024? ¿Te digo 2024 o Suda? No, que 2024 es la próxima. Ah, coño, es verdad. Perdón, no sé ni en qué año vivo. Se trata que se pelleva para la cama. Vale, escúchame. Momo. Momo, por ejemplo. El propio Jorge Merez. No cuenta. Pero claro, porque está cedido. Porque está cedido. Javier Hernández. No cuenta. Lucas Pires. No cuenta. Darwin, que no cuenta. Miluting Osmagic. Y... Bueno, pues aparece aquí Negredo, pero Negredo... Negredo, pero un año. Negredo renueva año a año. Bueno, entonces es decir, Momo, Osmagic y Negredo. Porque el resto son cedidos, pues... Y Osmagic... Y el que tiene el contrato más largo... Flipas, en verdad, ¿eh? ¿Sabéis quién es? Yoban. No. ¿Es Rubén Sobrino? ¿Está renovación? No. A ver, ¿quién creéis? Lo han dicho por el chat, que no estoy viendo. ¿Escalante? No, no. Escalante, el artículo 2026. ¿Quién creéis que tiene el contrato más largo? Alejo, no. Mabil, ¿no? No. ¿Eh? No, eh. ¿Lo digo ya? Sí, dilo, dilo. Chris Ramos, 2028. Ah, Chris Ramos, tío. Hombre, porque... Chris Ramos, claro, y fue un clausulazo. ¿Sabes? Que Cádiz se quiso ahí cubrir las espaldas. 2028, ¿eh? Pero Joe... Joe Va tiene un contrato largo también, ¿no? Me sonaba a mí, ¿no? Te lo digo... 2026, ¿no? ¿Dónde está el bueno de Joe Va de Arraga? Hasta 2027, Joe Va. Ahí está, 2027, ¿lo ves? Que... Yo recuerdo cuando firmó que dije... Tío, picha de año con... Joe Va de Arraga tiene un título. No lo sabía. El de Dyson. Es la que iba a decir de bachillerato. Es la que iba a decir de bachillerato. Es la que iba a decir de bachillerato. Pero de la escuela-taller, de la escuela-taller. O a lo menos tiene el B1. Como le he conseguido el B1. Eso es lo que yo... Lo que yo... Lo que yo espero por su bien que tenga. Campeón de Austria. Campeón de Austria. Sí, pero jugó menos que yo. Que eso es lo que yo espero por su bien que tenga títulos para cuando termine su carrera futbolística pueda ganarse la vida dignamente. Tiene un grado medio de Salesiano. Un grado medio de Salesiano, tío. Pero bueno. El problema... El problema es que... Para entrar... Tienen que salir. Primero. Solo diciendo tiempo. Que hay jugadores ahí... Y la operación salida está bastante atrancada. Se ha atascado, se ha atascado. Ah, me saltaba uno. Martín Calderón. Perdón. Martín Calderón, bueno. Pobre. Pero con Martín creo yo que estaban hablando por la posibilidad de que rescindiera y se fuera gratis a otro equipo. Pero rescindirle con el ligamento en... No, no. Ya está. Ya está bien. Ya está entrenando y demás. Lo único que no tiene es alta competitiva. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí. El otro día... No me acuerdo quién lo dijo, pero yo recuerdo... El viernes del 12. ¿Cómo? Es que se te corta, Pepe. Supuesta vuelta. Pone aquí en Transfer Market. Sí. No lo sé. 21 de diciembre. Claro, es que... Igual que Brian, ¿no? Igual que se lo partió... No, es que se lo partió mucho antes, cojones. Se lo partió mucho más tarde, que diga. Es decir, que se lo partió el 25 de mayo. Pero que está en el tramo final de su recuperación, me refiero, que no es que... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no en Mesa, porque ya te digo, fue el 25 de mayo y el cruzado son seis meses, normalmente. Por eso pone en diciembre y demás, cojones. Entonces, no sé. O lo dejo sin ficha hasta diciembre y en el mercado de invierno lo... Una vez que se haya recuperado lo mismo... 25 de mayo. 25 de mayo. Sí, sí, 25 de mayo. Así que no sé, no sé, no sé. Pero bueno, un tema que hoy ha saltado a la palestra y que nuestro querido amigo Pepe Ortega en su canal, que por supuesto, supongo que todos los que estáis en el chat ahora mismo estáis ahí, los seguís y demás, y... Que es maravilloso, que ha destacado él en Twitter, es el fichaje de ese hijo camello y los dos palos que le han atizado el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano al señor Vizcaíno. Que tú llegas a un momento en el que dices, nos estará engañando el señor Vizcaíno, ¿sabes? Serán los mentirosos los otros, es decir, como no sabemos la verdad, pero es bastante extraño que en su día, camello no dijera absolutamente nada, el Rayo no hiciera público absolutamente nada, el Atlético tampoco, y hoy hayan salido y hayan dicho ambos equipos de manera unánime que el contrato ya estaba firmado desde junio, que no se ha hecho antes porque estaba con la con la Sub-21 y que hasta que no ha terminado su su vinculación con la Selección Sub-21 no han hecho oficial el fichar. Yo creo que Gil Marín hablando feo, se la ha metido dobla a Vizcaíno, porque como bien dice... La ha sacado una comida gratis, la ha sacado una comida gratis. Exactamente, es que entonces, no sé, ¿para qué se reunieron en... no sé si fue en Vejero o en no sé dónde? No, dijeron en el timón. Di, 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 Pepe. No, sí, en Zahara, en Zahara. En Zahara, ¿eh? Exactamente, entonces, ¿a qué viene esa reunión si supuestamente ya desde junio tú lo tenías pactado con el Rayo? ¿Qué me estás contando entonces? ¿Qué pretendía entonces el Atlético de Madrid de esta reunión con Vizcaíno? ¿O con la dirección deportiva del Cádiz en Zahara hace un mes? No, no se entiende, ¿no? Entonces, yo creo que Gil Marín se la ha jugado fuerte al Cádiz y a Vizcaíno. Por eso digo, es decir, yo no estoy diciendo que Vizcaíno mienta en esto, en particular, o bueno, o en nada, es decir, yo lo que digo es que al final aquí hay alguien que ha dado coba, es decir, a todos nos sorprendió muchísimo el comunicado del Cádiz porque no es normal que el Cádiz sacó un comunicado diciendo no hemos, no hemos podido fichar, no hemos podido fichar a este tío porque el año pasado sin ir más lejos a Luis Rioja no se le pudo fichar y no sacó el Cádiz un comunicado y todos los años, todos los veranos nos fichamos a 20.000 jugadores y no se saca un comunicado de todo y de esta es la casualidad que sí se sacó. Entonces, pues, bueno, pues sorprende que hoy tanto el Atlético de Madrid como el Rayo de manera clara y rotunda hayan puesto que el pichaje se pactó en junio. ¿Y puede ser que el comunicado del Cádiz vaya a raíz de que se entererían por tercero o no sé por qué de este acuerdo? ¿Puede ser que el comunicado del Cádiz vaya a raíz de que se haya enterado de que el Rayo y Atlético tenían ya pactada la venta de Sergio Camello? Y ahí hay un párrafo creo recordar que es el último o el penúltimo en el que hace mención el Cádiz de que todos los que no quieran jugar o no quieran sentir este club centenario no sé qué creo que pueden ser que el Cádiz es lo que tú dices José Carlos el Cádiz ¿cuántos jugadores le habrán dicho que no al Cádiz Club de Fútbol? Pues mucho ¿Cuántos comunicados ha sacado el Cádiz referente a eso? Ninguno ¿Y por qué con Sergio Camello sí? Puede ser que por eso digo que yo no estoy que yo en ningún momento estoy diciendo que Vizcay no sea el malo de la película es que aquí se ha juntado fíjate Gil Marín ¿sabes? que si Vizcay con la gana de comer vamos fíjate pero bueno ¿qué vas a decir Pepe? que no has hablado ahí se me ha olvidado espera un segundo ay ¿qué vas a decir tío? ah bueno que ya me acuerdo que el punto 5 ese que tú haces mención José y que he visto también por Twitter gente diciendo ahora sentido este punto en verdad ese punto se sigue sin entender es decir está súper mal escrito y al final es una interpretación que intentamos sacar para darle un poco de sentido pero es que ese punto cuesta un montón entenderlo solo parece que le llaman a la negociación pero es que ni siquiera lo dice explícitamente ¿sabes? es que de verdad está fatal reoptado lo de que puede ser pudiesen haber utilizado viscaíno yo es que no le veo otra otra opción tío es como que cuando tú de pequeño creías que tenías dos amigos un grupo de tres ¿sabes? y al final veías que quedaban los dos y no te llamaban pues igual tío han pegado la puñalada por detrás los dos en el comunicado y yo cuando han salido los dos comunicados esto que dices voy a poner que camello ha firmado y dice voy a leer el comunicado y cuando leo el comunicado y he visto eso y yo qué cojones he puesto las comillas de esto en twitter y ya cada uno que saque la interpretación que quiera además viscaíno viscaíno el año pasado dijo que al Cádiz la habían utilizado un par de veces para que dijo en su día de de Vallejo dijo también de otro que habían equipos y agentes utilizaban el Cádiz para encarecer fichajes y demás y que y que no era así entonces pues esto sí que tiene pinta que el gran Gilmarín dijo pues voy a ir hasta ahora y voy a aprovechar hay una cosa que me rayo un poco tío de lo de utilizarlo porque no lo sé muy bien la verdad también estamos hablando un poco lo que ha salido es que el rayo subió la oferta al ya no es excesión ahora es compra directo bien sí y hay una cosa que me rayo un poco es decir camello sabemos que quiere ir al rayo siempre porque el jugador si no quiere ir al Cádiz no va a ir al Cádiz te explico entonces esa manera de utilizar al al Cádiz para que el rayo suba la oferta no la termino de entender en el sentido del rayo podría estar un poco tranquilo vale que sí que tenía que subirlo obviamente porque si no el Atlético no lo vende iba para el Atlético pero él tenía la garantía de que el Cádiz no se iba a ir explico porque el jugador tampoco entiendo yo por ejemplo el otro día vi yo la entrevista de bueno o el Twitch o la como se comente de Rubén Muría que es un periodista afín al Atlético de Madrid en el cual comentaba que en el Atlético de Madrid había sentado muy mal el rechazo por llamarlo de alguna manera de Sergio Camello con el Cádiz cuando la oferta que había recibido el Atlético de Madrid del Cádiz era la que quería el Atlético de Madrid de este jugador pero dieron a Sergio Camello como se comenta Pepe con Mandarrón filial entonces no se entiende todo esto toda esta película que se han montado cuando desde junio por lo visto lo tenían todo atado total pero Guillo yo tengo una idea y al tema de lo de Rubén Muría y y que aquí también pase y demás y yo no creo que Rubén Muría mienta y que no creo tampoco que aquí por ejemplo por por salvar las distancias haya medios no voy a nombrar cuáles o personas no voy a nombrar cuáles que digan siempre las noticias del Cádiz del lado del Cádiz por así decirlo y no creo que ellos mientan es decir otra cosa son las filtraciones interesadas de los clubes que ahora pues llegan este este mercado y saben que tienen ahí personas que o periodistas que directamente pues cogen y todos hemos visto por ejemplo lo que pasa que no se va no ya pues hoy se ha cerrado esa carpeta pero cuando salió en su día que la Almería le iba a pagar lo mismo al Edén Macercádi cuando todos sabíamos que era rotundamente falso ¿sabes? y hubo un medio que tal y como pasó lo dijo ¿sabes? que dijo no ¿por qué? pues yo estoy seguro que eso el Cádiz se lo dijo así ¿sabes? que sea verdad o que sea mentira es decir eso es cosa del Cádiz pues esto es igual es decir a Rubén Urias le ha podido decir Irmari no tú tienes que decir que a nosotros nos interesa que camello que camello se vaya al Cádiz ¿sabes? precisamente para inflarle el precio por ponerte un ejemplo al igual que muchas veces pues eso como pasa con Mbappé o como pasa con 20.000 historias pues al final los clubes utilizan a sus periodistas de confianza para filtrarle cosas ¿sabes? entonces pues yo hay muchas veces muchas cosas pues que directamente no me creo porque vienen de determinados medios determinadas personas porque solo tienen la versión del club por así decir y no la del jugado y también que una cosa está clara que es que Rayo Vallecano y Atleti se han puesto de acuerdo para poner eso en el comunicado totalmente porque está redactado exactamente igual eso está pactado está claro está claro pero bueno que le vaya bien al bueno de Sergio Camello por cierto el Rayo hoy ha pegado un golpetazo fichando a Camello ya de fruto en una tarde de loco al final el Rayo no va a tener tan mal equipo joder me cago en la mano con el Rayo hasta hace 3 días ni tenían equipación ni tenían campaña de abonados ni tenían nada y todo el mundo se cachondeaba del pacha por la banda a la que iba y a ver si mantiene a Isi Palazón a ver si le han ido también piezas importantes si se le han ido piezas importantes pero el central pero pero no vea entonces pues pues bueno a ver vamos a entrar ya en otro tema bueno cadista de cuna dice ha puesto Benny que según varios medios en torno a Jesús Ferreira asegura que no hay constancia de un interés del que había en él yo creo que Jesús Ferreira solo sabe solo sabe del interés del Cádiz por esta gente por Falismo y por esta gente que wean con él por Twitter que wean con él por Falga ahí está Radio Nabo dice esto yo digo necesito un abrazo por si te has quedado ahí o ibas a decir algo por meter la cuña de lo que ha dicho Ignacio de la Varga hace una hora no sé si lo has leído lo de Darwin Machi si eso eso es lo que iba a comentar que de Darwin Machi esta mañana pues sacaron un tweet de una cuenta típica de estas de fichar y de cosas de esas y decía me comentan mis espías que Darwin Machi ha entrenado hoy no sé qué habló Nacho Limón dijo que 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 no lo habían no lo habían visto entrenar pero que bueno que no habían dicho nada porque muchas veces el club pues pide que precisamente por eso ahora se hacen los entrenamientos a puerta que por eso se hacen los entrenamientos a puerta cerrada y que bueno pues que no que es verdad que no había salido que no sé cuánto y al final resultó que bueno pues ahora Ignacio de la Varga ha comentado que ha sido por un tema personal estrictamente personal que ha entrenado con normalidad él por su cuenta esta mañana y con el club de las instalaciones y antes pero que que después pues vamos que no corre peligro su presencia en el estadio de Montjuic el domingo entonces venga vamos a empezar ya con la con la previa del partido del domingo que ahí está que nuestro amigo Pepe se quiera acostar ya el Barça hoy ha confirmado hoy o ayer no me acuerdo creo que así hoy la baja de Ronald McDonald de Araújo del defensa pues más importante que tiene el Barça y con más personalidad pues tiene una lesión en el bíceps femoral que le impide jugar el el domingo tiene la baja de Rafinha también y 4 o 5 resfriados o 4 o 5 gripes tampoco vendría mal claro ya ves una ensaladilla de las palomas y herdeante ya ves el grimardi Ronald es importantísima eh tío ya ves yo creo que es uno de los pilares del Barça sin ninguna duda vi el partido contra contra el Getafe con lágrimas con un paquete de clínex como no puede ser de otra forma en el segundo tiempo lo estoy viendo el segundo pero 17 eh Pepe si 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 como entró voy a hacer un paréntesis para hablar del Choco lo siento no puedo no puedo eh tengo que explícitamente Quillo entró y no paró de dar hostias ya ves yo no sé como no lo expulsaron llegó pegó codazo pegó pata digo Quillo no veas yo las metió las metió en bordalada las metió en bordalada eh bueno eso eh Quillo y Ronald Araujo es que es medio Barça sí que es verdad que a mí Koundé también me flipa para mí Koundé me gusta centrar Quillo a mí de la tela derecho me parece una pérdida a mí Koundé me gusta tío me gusta mucho eh y y no me acuerdo que iba a decir la verdad sinceramente no me acuerdo lo que sí que es verdad eh es que creo que es mucho más importante la baja de Ronald Araujo que la de Rafinha porque los sustitutos de Rafinha me dan incluso más miedo que Rafinha ¿sabes? pero mucho más miedo que Rafinha entonces a ver qué pasa tengo ganas tengo ganas de ver a un chavalito que se llama la Min Jamal yo ya veis ese tío es bueno es muy bueno tío pero vamos yo tengo ganas de ver a ese chaval en el próximo partido no en este el rollo el rollo es que ahora el Ansu Fati está ahí como intentando pues poner si no demostrar su valía para el Barça pues demostrar su valía para cualquier equipo y que al final pues obviamente vamos hay que ver el año pasado el partido que hizo Ferran Torres que parecía Maradona es verdad que lo marcó quien lo marcó pero pero bueno que al final juega contra el Barça tú tienes claro que está jugando contra un plantillón ¿sabes? voy a haceros una pregunta ¿pensáis que va a a repetir once? o que va a poner a Rubén Sobrino es mi gran duda tío porque creo que el partido contra el Barça Rubén Sobrino rinde bien ahora no sé yo si va va a quitar Iván Alejo o va a quitar a Chris Ramos que jugando contra el Barça y tal tiene una referencia alta y eso puede venir bien también claro yo creo que para este partido ¿qué va a hacer? va a meter a Sobrino yo el rol de Sobrino es que lo vi el otro día muy verde muy verde físicamente lo vi el otro día muy perdido lo vi entonces pues pues yo qué sé ¿sabes? pero creo que este partido es más para las ayudas de Sobrino y y demás y para para el trabajo si Sobrino está bien esto es lo de siempre los primeros partidos de liga no sabemos quién llega físicamente a tope quién no cómo está uno cómo está otro depende también de cómo hayan recuperado en esta semana habrá jugadores que recuperen más rápido otros que le cuesten más otros que lleguen con molestias otros que lleguen con es decir es que depende de muchos factores entonces la alienación pues se puede ver afectada por eso mismo que comento porque sí que Iván te puede dar unas cosas pero Rubén te da otras y claro para salir por banda por ejemplo con Darwin y Sobrino pues salimos con mucha velocidad y si arriba si tenemos a Chris Ramos y si encima sabes que el mejor defensa de ellos no juega que también es muy rápido y voy a abrir otro melón las paradas de Christensen pueden ser muy bonitas para Chris Ramos por ejemplo o para Rubén Sobrino con permiso voy a abrir otro melón ¿mantendríais a Iza o pondríais a Faldúa? yo creo ahora mismo no hay motivos para quitarlo yo lo suelto ahí el melón después del partido otro día yo lo dejaba yo pasaba por aquí ¿sabes? he visto un cartel he visto un cartel por ahí he visto un micrófono una cámara he visto luces he visto luces y he dicho venga voy a entrar al salón ¿sabes? también otra opción lo que dice don Jess del doble lateral con Zardúa con Iza por delante si quieres ir no de ultraconservador pero lo más amarrate gay blues puede ser eso y meter a Rubén Sobrino como segundo punta que es otra opción también ¿sabes? incluso ya mete a Ale ¿sabes? ahí de segundo punta como se hizo el año pasado alguna vez ¿sabes? te digo de opción ultraconservadora ojo que te ha puesto mal o que te ha descompuesto me ha puesto malísimo me ha cagado encima de hecho pero pero bueno venga vamos a vamos a empezar ya a mover esto yo yo respondiendo a tu pregunta yo creo que va a haber pocos cambios yo creo que el final de Javi fue un fue un calambre que no fue nada importante además él mismo lo dijo que que bueno pues había tiempo para recuperar y creo que que va a haber pocos cambios como mucho un cambio dos cambios una cosa así no creo que haya más y a mí me extrañaría que Lucas Pire que se le ve todavía bastante verde pues debute como titular en un campo como ese con un rival como el Barça ¿sabes? que que te pueden hacer mucho daño y bueno el centro del campo al final pues la doble pareja de Alcara y Fede con la bala de escalante yo creo que eso está garantizado Machi yo creo que también tiene su puesto en el once seguro yo creo que Roger también tiene su puesto en el once seguro es decir que ya te estoy diciendo ocho a nueve que no se van a mover ¿sabes? así que es mi opinión la única duda es esa ¿van a lejos o sobrino? o en caso de que van a lejos si arriba podría poner a sobrino por Roger o por Chris sí y Zaldúa también es una duda razonable es decir que juegue Zaldúa Zaldúa me parece un perfil más defensivo me parece que defiende mejor Zaldúa que Ista Carcelen sí sí yo creo pone Manbru que nos vamos a llevar una sorpresa con Pires yo no te digo que no pero no creo que este sea el partido para Pires es decir porque además un extremo es un lateral atacante es un lateral de banda completa y con el Barça los laterales no pueden prestarse mucho a la alegría de subir porque te pillan en una contra cagando y fíjate a ver te digo una cosa manteniendo distancias creo que el Cádiz se debe de fijar mucho en el partido que planteó el Getafe el otro día y lo que han dicho por ahí de 5 atrás no sé tal vez no pero tener un pivote es que no tenemos escalantes y faltan efectivos en el centro del campo sinceramente es lo que yo antes he dicho en mi directo que es que para mí solo hay 3 centrocampistas en el Cádiz Pérez Sanemeterio Alcaraz y escalantes los demás creo que están a varios escalones por debajo pero creo que el Cádiz debería un poco tener como espejo el partido que hizo el Getafe el otro día otra opción otra opción también otra opción también es meter a Fali hacer ese 4-1-4-1 que de vez en cuando le gusta hacer le gusta hacer a Sergio lo pensé pero no quería ni decirlo no quería verbalizarlo que no saliera por mi boca eso que el otro día realmente termina con un 4-1-3-1 entonces pues pues hacer ese ese 4-1-4-1 también puede ser otra opción pero bueno está claro que si no hubiéramos tenido la baja de escalante el 4-1-4-1 lo hubiera visto súper claro ese hombre escoba de Fede y por delante Rubén Alcaray escalante es que se veía venir de lejos y dos bandas rápidas como Darwin y Sobrino y a Chris Ramos solo allí exacto Chris Ramos de luche y dos bandas como Sobrino y Darwin y reforzar el medio porque sabemos las triangulaciones del Barcelona y sabemos cómo triangula por el centro y si le tapamos prácticamente el medio campo van a sufrir mucho es que en el 4-1-4-2 tío como no estés bien escalonado los dos pivotes el Barça te mete te trapases por ahí exacto y otra cosa que quería decirle antes que comentaba Pepe el hecho de Zardúa o Iza habrá que ver porque el Barcelona lleva jugando un tiempo con un extremo zurdo que no es un extremo como tal que suele ser un medio centro bien llámese Gabi o llámese Pedri o llámese el que sea entonces habría que ver Xavi cómo va a suplir la baja de Rafinha porque no es lo mismo jugar con Ferran Torres en la derecha que con Ansu Fati en la izquierda porque yo creo que los cuatro privotes o los cuatro mediocampistas el Barcelona no va a negociar eso es decir Oriol Romeu De Jong Pedri y Gundo Gant o Gabi van a jugar seguro ¿vale? el acompañante de Lewandowski ahí es donde podemos ver si puede ser Ferran Torres que suele caer más a banda derecha o Ansu Fati que suele caer a banda izquierda de ahí que una de las dos bandas nuestras o bien Iza o bien Javi digamos no tendrá ese típico extremo puro donde te abra el campo donde también te estire la defensa y que pueda haber esos pases esas filtraciones de pases y medio que es donde el Barcelona se siente cómodo entonces ahí habría que ver si o bien apostar por Iza o por Zaldúa en función de si juegan su Fati o no o juega Ferran Torres en la derecha que venga vamos a ir rápido que este hombre se tiene que acostar Parodinho dice Carlos Coelho en el centro dime perdón una cosa es que yo creo que cuando el otro día el Barça jugó muy bien cuando entró Abde cuando también porque iban un poco a la desesperada pero contra el Cádiz no me extrañaría a ver que sí que es verdad que esos cuatro centrocampistas los va a poner pero es que con la baja de Rafinha que va a poner al chaval a Yamal de titular es que no lo creo bueno venga decirme un resultado ahí poniendo ya la porra para que la gente vote yo digo que vamos a quedar 0-0 yo me la he quitado cabrón te voy a decir digo yo voy a apoyar el resultado de Abraham de ayer 0-0 tú que dices Pepe yo te voy a decir 1-1 1-1 vale otro por aquí 1-1 0-0 1-1 y tú que dices hombre para para no repetir para no repetir 0-3 1-2 1-2 venga vale venga pues mira ponemos para que la gente vote 0-0 0-1 1-1 1-2 y otro resultado que diga la gente ahí por el todo el mundo pone 0-0 2-0 el perro de Iván Alejo 2-0 pone Iván Alejo el cabrón venga pues vamos a poner vamos a poner estos cuatro resultados y que la gente vote por estos cuatro vale 0-0 0-1 1-1 y 1-2 3-4 3-4 3-4 y la Ale Ale Loverno Ale Loverno tiene menos ganas de que toque la camiseta que yo ahí está venga pues iniciamos la encuesta la temporada que viene va a tener que comprar 3 José Carlos ya ve ya ve yo encantado gánatela aquí hay que ganársela claro Pepe yo sé por dónde iba tú gánatela esto hay que sudarla ¿sabes? pero bueno ahí está y ya he puesto ya podéis votar venga ya podéis votar vamos 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 ahí vamos a votar nosotros no Pepe creo que acerté el último acerté el último chavales voten 1-1 por ahora va Pepe esto es lo de los camellos ¿vale? te lo digo para de las ferias para que te entere bien Pepe lo de los camellos de las ferias Pepe lo de los camellos parece los camellos de las ferias venga vamos acabé ese directo y me sentí tomado el tío y además me pedí todo el perdón y todo el carajo acabo el directo acabo el directo por el cabero le digo y se lo dijo 14 de 6 te ha molestado tío lo siento Nandi Rubén dice que si creemos que llevará a Bastida por escalante lo de Bastida yo creo que es maestra deportiva en el sentido de que le están buscando una cesión si al final se ha parado eso pues yo qué lo llevará ahora mismo va ganando el 0-1 por un voto de distancia con el 1-1 ¿sabes? así que venga ahora empate al 1-1 empate al 1-1 que yo que os gusta votar que os gusta votar que os gusta votar viene Pepe como haya que hacer otra votación esto ya mola aquí la gente le gusta la democracia esto es la fiesta de la democracia hay 60 personas y no hay más de 30 votos claro que yo venga cojones votar señores señores que están juega una camiseta del Cádiz que cuando toque me tenéis que decir vuestra talla y esas cosas 29 votos y somos 61 ahora mismo a mí que me caduque dentro de 3 días la suscripción ¿qué tipo de coña es? nada pues tú nada fuera ah suscripción el 20 de agosto el domingo el partido el 20 de agosto yo entro el 20 de agosto no me vaya no me vaya yo antes del partido cerraré cerraré las líneas y valoraré a qué hora era lo normal es que te entre porque tú piensas que normalmente la suscripción se termina cuando yo estaba haciendo el directo y normalmente tú la renuevas cuando estoy en directo que es por la noche nuestro amigo Abraham dice voten al 0-0 dice para ganarme yo la camiseta aunque en mi caso son dos me va a pedir la talla 90 uh Kalesi bien bien eso es ahí ahí 90-60-90 sí señor atención van 35 votos 60-90 y yo te juro que no sé qué tipo de talla no me imagino un cuerpo nunca sabes lo que te digo jumping pum pum buenas noches a seguir disfrutando sí señor ahí ahora mismo ya 36 votos ojo venga que estamos ya en la recta final el 0-1 va ganando el 0-1 va ganando hay esperanza hay esperanza hay esperanza está también el go de José Carlos y el minuto que no nos da la camiseta como ha sido claro todas las cosas resistiéndome no pero yo no dije este partido y ahora ya una vez te hago una pregunta del trivia en directo y si la aciertas es inatípico las cosas más difíciles yo te las regalo pero hay mazombi 100-80 euros claro 82 82 ya ve ya ve parece ser que queda un poco segundo si va a ganar 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 el 0-1 va a ganar ole hay algo que me inquieta te está afectando totalmente aleloverno pero a ver 15 11 26 33 37 bueno pues ya prácticamente podemos dar por ganador al al 0-1 así que ya sabes ha dicho el 0-0 pepe el 1-1 yo el 1-2 y ha ganado el 0-1 el que tengo un criterio algo en directo de mi vida ahora la gente con criterio si señor ahí carajo la camiseta ahí se van a leo pues nada ya sabéis ya sabéis que los que los los suscriptores si el Cádiz queda 0-1 habrá sorteo de camiseta espectacular si no ya he dicho que toda temporada seguiremos seguiremos jugando hasta que acertemos y ya me arruine pero bueno dice Zekibar y aquí os pareció un 0 el partido de Darwin como he visto por ahí me pareció una demostrada desobrada absoluta iban dando y no se le quitaba nadie yo para un 0 no pero para un 4 sí es decir de 0 a 10 le pondría un 4 chaval tampoco pues ya ha ganado oficialmente el 0 a 1 venga ya tenemos resulta así que nada un abrazo y que tengáis buen fin de semana y buena noche y que durmáis por mi ahí está y que ganemos la camiseta que la tengamos que sortear un abrazo chavales adiós 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 adiós